Nuevo golpe para la SEC y la FED de Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos dictamina para revocar la doctrina Chevron y limita el poder de las agencias federales. Esto va a ser interesante para Estados Unidos ya que la SEC va a tener dificultades para emprender acciones legales contra empresas de cifrado y vamos a ver todos los detalles también el posible nuevo presidente de las SEC tras las elecciones de este año 2024 concretamente en el mes de noviembre. Antes de comenzar con este nuevo vídeo si eres nuevo en el canal te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad deja tu like en este nuevo vídeo ya que nos apoyas un montón con tu like y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Ahora bien fijaros conmigo lo siguiente Estados Unidos la Corte Suprema acaba de dictaminar para revocar esa doctrina Chevron que limita el poder de la agencia federal. Fijaros la Corte Suprema ha anulado un caso de 40 años que permitía a los reguladores federales hacer cumplir su interpretación de leyes ambiguas. ¿Esto qué significa? Que tanto la FED como la SEC van a estar mucho más limitadas a partir de ahora para iniciar acciones legales contra empresas de cifrado lo cual esto es positivo para el mercado de criptomonedas, positivo para Robinhood, positivo para Coinbase, para Kraken, para Binance, Robinhood que también se le ha emitido ese aviso Wells. Aún no ha sido demandado pero le han enviado el aviso lo cual en los próximos meses veremos la demanda probablemente si al final no hay marcha atrás de la SEC. La SEC podría tener más dificultades para emprender acciones de cumplimiento sin una aplicación clara de la claridad legal y regulatoria para la industria de las criptomonedas. ¿Qué quiere decir? Que la SEC no va a poder demandar a las empresas a no ser que existan unas leyes claras y que las empresas de cifrado incumplan esas leyes. Ahora mismo con las leyes que tenemos, bueno con la ley que tenemos es que no tenemos leyes, carecemos de ellas. Entonces si no hay leyes, si no hay marco regulatorio, ¿vale? Claro, las empresas no podrán ser demandadas por la SEC de Estados Unidos porque ya se les ha quitado ese poder. Ahora dice, las empresas de criptomonedas demandadas que incluyen Coinbase, Ripple, XRP, Binance y Kraken entre otras han dicho en sus diversas defensas que los activos digitales en cuestión no son valores y que la SEC se está extralimitando en su autoridad, alegando que los bienes sí cumplen esos requisitos. Entonces bueno, pues como estamos viendo en pantalla hay jaleo en Estados Unidos, ya lo sabemos desde la demanda de Ripple, pero ahora más que se acercan las elecciones se va a acercar aún más esa regulación, va a haber una mayor presión en los Estados Unidos, presión para regular. Vanek, una gran institución estadounidense, dice pensamos que es un psicópata de Gensler, retención de un ETF de Solana porque no existe un mercado de futuros para Solana. Gensler ha creado esa condición, bueno la SEC de Estados Unidos ha creado las condiciones que ellos han querido, entonces parece ser que Solana pues tiene problemas ahora mismo porque no existe un mercado de futuros para Solana. Y Vanek pues había solicitado ese ETF de Solana al contado. Y el director jurídico de Robin Hood es el más sonado para volver a ser presidente de la SEC. Fijaros, dice el director jurídico de Robin Hood volverá a ser presidente de la SEC. Bueno, pues posiblemente, posiblemente, pero primero antes de que haya ese cambio tendremos que ver en la SEC de Estados Unidos, perdón, en la SEC no, en la presidencia, la administración tendrá que estar Donald Trump para que haya ese cambio en la presidencia de los Estados Unidos, en la presidencia de la SEC de Estados Unidos. Tendrá que haber cambios partiendo ya de presidente, ¿vale? La administración tiene que cambiar. Ya cambiando la administración pues podrán cambiar tanto el presidente de la SEC, tanto el presidente de la SEC, quiere decir todos estos personajes que nos suenan, personajes famosos en Estados Unidos, importantes en Estados Unidos como ellos, pues podrán ser sustituidos ya que no son absolutamente nada amigables con las criptomonedas, no es que sean amigables, sino simplemente pues eso, ¿no? Que haya pues un marco regulatorio, ¿no? No estamos pidiendo que nos favorezcan, sino que simplemente, pues simplemente unas reglas claras para el mercado de criptomonedas que tampoco lo están poniendo, ¿no? No tienen interés en ello. Y finalmente, esta misma tarde comentábamos que Ripple, pues no está vendiendo esos XRP para nosotros, sino que los vende directamente al ODL, los vende a los clientes socios del ODL, el On Demand y Liquidity. Y fijaros que los planes de Ripple es solo vender 25.000 millones de XRP para las operaciones y ganancias. Quiere decir que Ripple tiene en su pensamiento, en su poder, pues la gran mayoría de los tokens, ¿no? Y lo que planea a día de hoy es vender solo el 25% del suministro total, porque el suministro total son 100 billones. Entonces, el 25% del suministro total es lo que quiere vender Ripple, el 25%. Y el resto, como hemos comentado esta misma tarde, lo seguirá reteniendo Ripple y gran parte se lo venderá a las instituciones mediante el ODL de Ripple, el On Demand y Liquidity. Y el retail, nosotros, los minoristas, nos quedaremos con una parte muy pequeña, ya que Ripple tiene enlaces con las grandes instituciones y las instituciones tienen una mayor demanda por el token de XRP para utilizarlo en los pagos transfronterizos. Por eso decíamos que quizás en algún momento dado de Ripple, de XRP, la compra del token en el mercado abierto, pues se vuelva más compleja. Ahora mismo no es compleja, se puede comprar el token en Binance, en Kraken, en cualquier exchange prácticamente. Pero quizás en el futuro, pues ya no vamos a poder comprar el token en un intercambio centralizado de forma fácil, ya que las instituciones cada vez quieren tener mayor control sobre el token. Y Ripple lo que hace es venderlo por la puerta de atrás. Lo vende mediante el ODL, el On Demand y Liquidity, ¿de acuerdo? Sin que nosotros muchas veces nos enteremos de esos movimientos de venta de Ripple a las grandes instituciones, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta y que sepáis que Ripple planea vender solo el 25%. El resto, pues lo seguirá vendiendo probablemente de forma escalonada a las instituciones. Ya lo dije en su momento que ese depósito en garantía ya tiene nombre, ya tiene un comprador y lo que estamos viendo cada mes es liberar una pequeña parte para vendérsela a las instituciones que desean utilizar el token XRP para los pagos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo chicos.